Hey everybody, what's up? Les decía chicos con el how often y con el what time pregunta que tan a menudo o que tan seguido de capelonta la hora en realidad es la hora porque dice what time right, what time with a question seguimos con el presente simple pero ahora vamos a hablar en terceras personas si le pregunto a ti o a ustedes what time do you do you, verdad, do you siempre se va a preguntar con la palabra do 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 verdad, what time do you play soccer o how often do you play soccer verdad, esto es que tan a menudo o que tan seguido comparado con la hora si en especifico podemos decir la hora o podemos decir alrededor de around y lo decimos la hora si es pm o si es am verdad, de la tarde o de la noche verdad, depende, depende de como lo queramos contestar pero con terceras personas cambia el show ¿por qué cambia el show? porque estamos hablando en presente siempre con terceras personas por lo tanto la pregunta se formula de diferente forma y se contesta de diferente forma ¿verdad? depende que vayamos a contestar y de quién vayamos a contestar en terceras personas chicos, chicas aquí tengo una con el que tan a menudo how often se dice how often muchos dicen how often y suena bien también pero pues le pueden agregar la T por ahí si es válido how often dos dos ya no es do ya es dos porque María es tercera persona estamos hablando de she de ella, ¿verdad? how often dos María clean her room chicos, en la pregunta como lleva el dos en la pregunta el verbo se queda en su forma base base form aquí no se va a poner cleans porque no es afirmación es pregunta ¿dónde va la afirmación? ¿dónde va la S? perdón es en la positive statement en la afirmación ¿right? por lo tanto therefore how often dos María clean her room ahí va la respuesta she puedo contestar con she o puedo contestar con su nombre de ella nombre propio o con su pronombre personal she o María cualquiera de las dos o es si no pones esta pues pones esta si no pones esta pues pones esta es lo mismo porque estamos hablando de una muchacha she cleans aquí sí lleva la S porque estoy afirmando she cleans her room twice a week twice significa dos veces por semana este es mi adverbio de frecuencia Albert of Frequency she cleans her room twice a week o María cleans her room twice a week las dos es perfectamente valid now another question ahora le vamos a preguntar ahora vamos a preguntar acerca de Paco how often dos es pregunta acuérdense que si va a llevar a dos dos Paco watch TV ay Paco pues si yo veo que si veo que ve la tele diario este es mi adverbio de frecuencia everyday he o Paco también watches watches porque repito es dice una versión positiva en tercera persona con el con el simple present he watches TV everyday facilito ahora vamos con los de what time acuérdense que va a la hora pero también puedo contestar con adverse of frequency right what time dos aquí está what time dos María go to school el verbo enseguidita ese no se conjuga porque debe de ir en su forma base porque es pregunta right what time dos María go to school contesto she un adverbio de frecuencia por aquí she usually usualmente ahora si si se fijan ahora si tengo mi es adverbito porque estoy afirmando en tercera persona right she usually goes to school at 7.30 am si le ponen at si le ponen around es muy muy similar porque around es alrededor no siempre es a las mera 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 siete y media pero como aquí dice at quiere decir que ella usualmente se va a la escuela a las siete y media de la mañana dice 7.30 am vámonos para Paco con el what time what time dos Paco take a shower take a shower es bañarse así con regadera si le ponen take a bath un bath también es una ducha es un baño pero el bath es como si tuviese una tina una tina en el baño donde se mete la persona y ahí se está un ratito jugando con un patito ahí no que sea y luego ya se baña ese es el bath cuando tiene una tina pero si es shower shower significa lluvia chicos lluvia de una regadera pero es lo mismo porque al fin de cuentas es bañarse what time dos Paco take a shower contesto oh he always aquí está mi adverbal frecuency ¿cuál es mi adverbal frecuency? facilito always usually acá tengo twice a week y aquí tengo everyday pero podemos contestar cualquier otro le podemos poner que le quede obviamente ¿verdad? he always takes ¿cómo es afirmación? ¿por qué? ¿por qué lleva la S? pues porque es afirmación perfecto he takes a shower around 10 10 o'clock o 10 10 pm dice 10 pm porque es alrededor de las 10 de la noche pero como dice always este chico llega a su casa hace su actividad de cena y lo que quieran y luego se baña alrededor de las 10 dice que siempre ¿verdad? siempre ahí dice siempre entonces por lo tanto que dice que este chico se baña siempre alrededor de las 10 de la noche chicos esa es la actividad para terminar el tema please be safe stay home see you soon bye bye take care